Buenas chicos, aquí estamos en el tercer capítulo de la serie, así que nada, nos dirigimos a donde pueblo Lili, vale, vamos a ver si arriba cambia de ruta, eh, punto Lili, nos toca ir al laboratorio, a ver si cambiamos de ruta por favor, que necesito otro Pokémon, lo necesito pero como el comer, eh, madre mía Vale Joder, que difícil Este pequeño tiene un gran poder, vaya turra, es deliria, yo lo sigo diciendo, ¿puedo pedirte un favor? Me... que, no, la verdad es que sí, pesada, nos mantendremos el secreto Vale, que por ahí se puede saltar, ¿no? Vale, joder, joder, se nota que es este juego para niños, eh Todo te lo explican mil veces, tal Y nada chavales, os recuerdo que tengo un sorteo activo Fuerza física, movimiento Z, vale, ya está el 11 Vale Vale Es que no me fío yo, eh Es que no me fío Un gameplay Que le voy a matar Polvo de energía Vale chico Estos ¿Qué se drogan? Vale Ay, Dios Venga Muy bien Vamos a matar al Gunple Así que vamos a por esto Un despertar, ¿vale? Me viene bien Siempre me viene bien Vale Vale A luchar Me da un miedo Me da un miedo Que no me lo creo, eh Oh, mira El de Masterchef Se llama Ángela Travelo Como siempre Pero bueno Togue de Maru Uf Eléctrico Acero Con punta de acero Bueno, no No tiene punta de acero ahora Cacheo que lleva Caramelos Furia ¿Qué le puedo hacer? En el Jebola Es lo único que puede ser así Un poco más eficaz Y tampoco porque es acero Joder Daño secreto Que miedo me da, eh Miedo me da Como tenga algo De enrosque No, 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 no No me está gustando eso, eh Ni un pescado Pero ni un pescado Pues nada Castigo Siniestro Ya que ha subido Sus características De 34 a 27 Vale Eso es Que bueno castigo Como me gusta Por Dios Thor 110 Puntos de De experiencia Thor ya está en el nivel 12 Colmillo veneno Que en esta Eh Generación Ah no Eso es la chupavidas Es que Colmillo veneno 50 Nada Nada No lo vamos a aprender Chicos Consummar movimientos Antiguos Es que no No me sale rentable Colmillo veneno Son 50 Lo que hace de daño Y no 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 No, 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 no Me parece que no Vamos a ver Que hay por aquí Wow Entrenadora Murkrow Acordaos Si me sale Shiny Lo puedo capturar Vale Ahí está La cueva De los Rockcraft Vale Ahí estoy con Lilia Vamos a avanzar un poco En la historia Ya la ha liado El profesor Cucuy Ya la ha liado Venga Ya estamos de nuevo Este es el laboratorio Hace tres meses que llegué aquí El profesor me cogió Tal Con tal de que sea su ayudante Pues nada Rockcraft se está pegando Seguro Ay Suelo llevar a cabo Sobre Investigaciones sobre Movimientos en el interior Como puedes ver Venga Esto es un Turrazo De Chicos Vamos para adentro Oh Beware Snowball Rockcraft Se ha quedado pillado Ahí Está partiendo Pues nada Vamos a ver Que nos hace El maciste Ay A ver Vamos a darle A la Pokédex A ver que hace Menuda ayuda Te quedas ahí plantada Y tengo que hacer yo Todo el monólogo Verás mi intención Y se integra un ratón En la Pokédex Eso está muy guay Ay Energía eléctrica Vale Guay A ver que tal Vale Venga Venga Únelo Vale No me dejes Estarte Rotom Aquí tienes Rotom Bienvenido a tu nuevo Y mejorado hogar Ayúdale Vale A ver Wow Ahí tenemos La Rotom Dex Eh Mira Ya la tenemos abajo Ya puedo ver bien Eh Todo lo que viene siendo El No me sale el nombre Las rutas Y todo ¿Por qué me dejes a Rotom? Pues porque Uva acaba de llegar a Lola Así que necesitarán Una pequeña ayudita Muchas gracias Claramente Wow La alarma del curro El mapa de la región Me viene muy bien para la ruta Porque si no Mal vamos Hola Chilo A ver que nos dice Es Los episodios de las turras O sea No voy a hacer nada Ostras ¿En serio? ¿Qué haces? El altillo Es donde está Lidia Si todos lo sabemos Lidia No tenía Donde ir Así que Le he dejado quedarse En el altillo Que menos que ayudar A alguien que necesita ayuda ¿No? Pues nada Buena Te confío en la Rotom Dex Y a Rotom Me confía a mi Vamos allá Venga Contale que no me des la Turra Que vale Minuto 8 de vídeo Son unos 20 El anterior Por la turra de las cinemáticas Un poquito más Pero vamos Ahí Tu nuevo guía Rotom Madre Cállate ya Que me quiero ir Hala Hala Toma por saco Nos vamos chicos ¿En serio? Más cinemáticas Todo envuelto Por un mal De oscuridad Cos Vale No tienen nada que temer Nebulilla Vale Eclipse Lunar Un buen presagio Bien ¿Quién? ¿Quiere decir Que va a suceder Algo bueno? Suceder Algo bueno Eso mismo Cuentan que Hace tiempo La región de Alola Se vio sumida En la más completa Oscuridad Pero humanos Y Pokémon Lograron Desterrarla Con luz Así fue como se originó El recorrido insular Y la idea de conseguir Cristal Z Pues muy bonito Ya salgo va Vale Te espero en el centro Pokémon Habemos Turrazo Yo también Tío A ver Estamos hablando Con la Rotondex Sí 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 Venga Vale Me parece bien Vale Sí Venga Pues Vamos a darle caña Ahí lo tenemos A ver Un Camero Podía haber estado Súper bien Chicos Pero súper bien Psicogénesis En serio A ver A ver A ver A ver Por Dios Que me revienta Es que un Pokémon Con un buen ataque Planta me pone Contra las cuerdas Uhhh Guapo 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 Madre mía Las rutas Es una locura Este juego Para capturar Tiene rutas Muy largas Vale Vamos para allá No cambia el cabrón Ruta 1 Y ahora volvemos Ruta 1 Afuera de Hauli Y aquí no cambia Si esa fuera de Hauli Puedo Puedo conseguir un Pokémon Vale Pues voy para arriba A ver si cambia también Y antes de terminar el vídeo Voy a intentar capturar Dos Pokémon Ah esto es ruta 1 Chicos Aquí no podría Porque es ruta 1 Vale Así que vamos a ver Por abajo A ver que nos puede salir Ojalá sea el Camerup 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 Por favor No sea Whopper 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 En serio Un Puto Un Wumpel En serio En serio Pues chiqui Te tiro una energibola Que es lo más Truño que tengo Y a ver que Vale Bien Bien Vale Pensa especial Pulso dragón Pero que locura No me mates Uf Vale Bolsa Pokéball Venga Por favor Captúrate Y tengo el segundo Pokémon Por Dios Vamos allá Venga Uno Dos Oh Puto Ascuas Joder Mue Muset Venga tío Captúrate Que eres un Whumpel Un Whumpel Whumpel No se como cojones Se dice En serio Me vas a dar la turra Me vas a dar Golpe de mordaza Que coño Es que otro Energibola le mato Es que otro Le mato Venga por favor Captúrate Que eres una mierda De bichito Y te he quitado vida Uno Dos Tres Vamos ya Hostia Madre mía Whumpel Vale El primer Pokémon Que capturo Y se va a llevar El mote De Josele Que es el que me consiguió Hacer Todo En la En la 2DSXL Y tal Así que Nada Josele Es tuyo Es tuyo El mote De este Pokémon J Jose L Mierda Vale No pasa nada Ha habido un problema Ha habido un problema Josele Eres tú Tú lo sabes Jose LR No pasa nada Que bien Que bien Me he equivocado Tres veces Vale Que cagada Vale Entro con Pokémon Enseñamelo Curo Y a ver que A ver que pasa En nada Algún predice Evoluciona Vale Cuando quieras Hablas con la Demostrador Ahí El PC Ahí Para comprar Cositas Bien Ya podría haber Super Bowls Que creo que Me va a costar Más capturar A la gente Vale Y centro Pokémon Para comprar Cafelitos Y mierdas De esas Vale Y Hecho esto Después nos tenemos Que ir a El A la escuela Y a ver que nos sale Porque no sé Si en la escuela Tendrá otra cosa No tendrá otra cosa Vamos a ver Que tiene Este Este Gumpel Vamos a ver Datos Polvo de energía Que no sé Que hace Ascuas Vale 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 Bueno Sebo En serio Oye Que al final Va a ser hasta Buen Pokémon Hostia Polvo de energía Que hace Oye Objetos Quitar Bien Vale Ya tenemos algo más De curación Bien 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 Me ha gustado Me ha gustado Vamos a ver Que podemos comprar Me gustaría comprar algo Vale No hay nada No hay nada No hay nada Vale Pues nada Le damos caña ¿No? Quedan cuatro minutos De vídeo Tenemos a Wumpel 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 No sé cómo cojones Se dice Pero bueno Mira el Tauros Ahí lo tenemos Wumpel Pues nada Vamos Voy a poner A Wumpel Primero Tengo que hacerlo así Vale Con la Y Como cambio Vale 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 No me acordaba yo Vale Ruta 1 Escuela de entrenadores Si tiene un pseudónimo abajo Puedo capturar Así que Puta madre Venga Oh Debo haberte adelantado en un momento Que cosas Esta es la escuela de entrenadores En lugar de visita Obligado Como entrenador Con ganas Eh De aprender Wow Ya me queda nada de vídeo Eh nada Tres minutitos Vamos a ver si capturamos otro Pokémon Venga Otro entrenadores Vale Oh Repartir experiencia Vale Me viene Puta madre Me viene De puta madre Vale Podría Información útil A todas las lecciones Venga Vale Vamos a meterle En vereda Vale 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 Me da igual Lo de super eficaces O no Me da exactamente igual ¿Por qué? Porque soy una máquina Soy una máquina Vale Vamos a coger esto Una poción No está mal Vamos a coger esto Una poción No está Nada mal Nos estamos hinchando a pociones Eso viene de lujo A ver si hay algo aquí No hay nada No hay nada No hay nada Esos dos están mirando Vamos a capturar El Pokémon Y lo dejamos Veinte minutillos Vamos a ver Que sale Antídoto Bien Vale Me vale mucho Venga chicos Uno bueno Uno bueno Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Un blaze again Vale Hola Al cinco Vale 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 Vamos a hacerle un golpe de mordaza Por los jajas Puño cometa Wow ¿En serio? Bien 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 No le matas Por lo menos le ha quitado algo de Pokémon Cambiar Venga Escúchame Me da un miedo Matarle O que me mate De un martillazo Un latigazo O su padre en bragas Miel Miebla aromática A ver Aitor Piensa un poco Energibola No debe de matarle No debe de matarle No debe de matarle No le va a matar Bien Mil flechas No me jodas Joder Joder Vamos a tirarle la pokeball Tenemos ocho Joder Me ha puesto super tenso Voila Uno Dos Tres No Puto A negar Equipo agua Cambiamos a A Gumpel Cambiar Equipo bicho Me ha dado un miedito Con ese mil flechas Puño cometa Otra vez Uno Dos Tres Vamos a cambiar A Thor A Thor Era para que se me quitara lo del agua solo y tal Vale Mil flechas Vale Ya hemos visto lo que me quita Que no me quita mucho Cinco Bien Bien Totalmente Guay Chicos Totalmente Guay Pokeball Venga Vamos a ver si le capturamos Venga 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 Blaziken Venga Blaziken Uno Dos Tres Toma Pues puntazo Puntazo para el equipo Un Blaziken De puta madre Vale Vale chicos Parece que estamos teniendo Una suerte Cojonuda Pero cojonuda Bien Josel Bien Sube de nivel Muy bien Uy Evoluciona Cascun Venga Venga Muy bien Josel Hostia Josel A tope Todo con solas Acordaros Por abajo El facebook Wow Chaval Que bien Que bien Que bien Un Blaziken En el equipo Ahora vemos A ver que tiene Wow Hora de irse Nada Voy a dejar por aquí El capitulito Chupavidas Si No me lo creo Chupavidas En esta generación Hace el doble de daño Lo han subido Un mote Tuvo Blaziken Si Le voy a poner Un mote De un suscriptor Vale Voy a abrirlo Mira Casi al azar Ha salido Juanillo Juanillo Que estuve jugando Con él El otro día Es un chavalín Creo que de Málaga Super majete Juanillo Mira Has tenido Muchísima suerte Y 90 Bien Vale Tipo Agua Hada Para aumentar La defensa especial De un Pokémon De su equipo Con una franquicia Misteriosa Y Puño Cometa Que hace 18 Y puede Bueno Oye No está nada mal Chicos Así que nada Lo dejamos por aquí Y Hasta el próximo capítulo Oye Ha salido de puta madre Hasta la próxima Chicos Adiós Gracias Gracias